Soy Tlaxcala. Me fascina la cultura mexicana, amo la naturaleza y disfruto mucho leer. De mi abuela heredé el gusto por pintar y dibujar. Este es el lado creativo que me ayuda a relajar en momentos de estrés. Mi carrera me encanta. Estoy en quinto semestre de administración de empresas y todo lo que aprendo me da las herramientas necesarias para lograr lo que desde chica supe que era mi pasión, ayudar a los demás. Por tu futuro, es el proyecto que estoy desarrollando como parte de mi beca Liderazgo Social. Es increíble. Ha transformado mi vida y día a día me recuerda que puedo ser el factor de cambio que el mundo necesita. Mis amigos me dicen Ale, mi historia comienza aquí. Soy Alexandra y soy UPAEP.